P4P te presenta Entrenamiento de glúteos Consigue el cuerpo perfecto en solo un mes y sin necesidad de equipamiento alguno. Solo tú, tu móvil y esta app. Sigue estos cinco pasos y los resultados serán seguros. Puedes elegir entre entrenamientos gratis o de pago, diferentes niveles y programas. Y lo que es más importante, puedes definir tus metas. Esta app puede generar tu plan de entrenamiento con un solo clic. Conecta con el calendario de tu teléfono y hace que nunca te pierdas un entrenamiento y cumplas tus objetivos. Recorre todos los ejercicios del entrenamiento que elijas. Consulta toda la información necesaria incluso antes de empezarlo. Observa cómo nuestros entrenadores digitales hacen cada ejercicio. Si no estás seguro sobre cómo hacer algún ejercicio, hay videos gratuitos para cada uno que te enseñarán a obtener los mejores resultados y entrenar como un profesional. Solo sigue tu ejercicio y haz clic en Reproducir. Cuando hayas definido tus metas, explorado tus ejercicios y aprendido a hacerlos, solo tienes que empezar tu entrenamiento. ¿Te gusta todo lo que has visto y oído, pero necesitas entenderlo mejor? Puedes elegir entre los más de 10 idiomas que se ofrecen. Si el tuyo no está disponible, solo ten paciencia, ya que añadimos nuevos idiomas constantemente. Passion for Profession. La elección diaria de más de 20 millones de personas de todo el mundo.